Cristian Marín explica con palabras lo más sencillas posibles los años de investigación que ha recorrido para ser hoy el científico en el mundo, dueño de una patente que le multiplicará los años de vida a los enfermos con cáncer de páncreas. Radicado en Los Ángeles, Estados Unidos, está de paso en su natal Costa Rica para, entre otras cosas, tocar puertas que financien las etapas que siguen en su avanzada investigación. Cristian, cuando usted se fue de Costa Rica, ¿cuál era su sueño? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su idea? Era poder trabajar en estudios de cáncer. Desde chiquito ya yo quería estudiar cáncer. Mi abuelita se murió de cáncer antes de que yo naciera, entonces nunca la pude conocer y siempre tuve la idea de llegar a tratar el cáncer. Desde chiquito yo le dije a mi mamá un día, llegué y le dije que yo quería curar cáncer y se me quedó viendo y me dijo ¿pero usted sabe lo que es cáncer? Y le dije, no, pero eso es lo que voy a hacer. Y entonces siempre toda la vida he tenido esa idea, esa meta y bueno, por dicha tuve la oportunidad de llegar a trabajar en un proyecto así. Estando en los Estados Unidos, ¿ha sido más difícil de lo que pensaste vivir allá, estudiar allá? Bueno, la parte difícil es estar lejos de la familia, estar uno solo allá, pero por dicha mis hermanos también se fueron para Estados Unidos. O sea, viven en partes diferentes, pero nos veíamos muy a menudo y ahora ya estoy viviendo con mi hermano en Los Ángeles. Llegar al punto donde estamos, en que ya tenés la patente, ¿qué ha sido lo más difícil en el camino? Bueno, tuvimos muchas veces que teníamos una muy buena idea de cómo funcionarían las cosas y después funcionaron de forma completamente diferente. Entonces, o sea, lo difícil es levantarse todos los días y aunque uno falle, aunque hayan pruebas que no funcionen, cosas que salgan mal, tener que decir, bueno, no importa, probemos otra forma de llegar, otro tipo de meta y cambiar, ser flexible y poder cambiar conforme van las cosas. ¿Este ha sido un camino solitario o has tenido la compañía de quién más? Bueno, yo trabajo en un laboratorio en Houston, en la Escuela de Medicina de Baylor y en los años han pasado 10 personas diferentes a ayudarme en ciertos aspectos. Mi jefa se llama Kitsi Yao, es de origen chino y ella también ha sido instrumental en lograr todo. O sea, sin un grupo que me ayudara y que me apoyara, sería haber sido imposible hacerlo. Hay mucha gente que es mucho más inteligente que yo, que me ayudaba a hacer muchas de las ideas y ver cómo funcionaba todo y sin ello no se hubiera podido hacer. ¿Qué es lo que tenés en este momento? Eso de que sos dueño, no sé cómo se llamará, de la patente, explícame. Las patentes en Estados Unidos se comparten 50% del inventor y 50% de la universidad. Entonces, cuando un inventor ya quiere llevarlo a comercializar, lo que hace es pagarle una licencia a la universidad, que ellos determinan el precio y después ya el inventor se la puede llevar de la universidad y montar en la compañía. Entonces, ahorita lo que tenemos es eso, es un tratamiento para el cáncer de páncreas que hemos probado en ratones y ahora queremos llevarlo a ensayos humanos. ¿Qué necesitas? Bueno, necesito fondos, por supuesto, para montar un laboratorio. Todavía estamos en una etapa de que estamos probando a ver si esto funciona en otros tipos de cáncer, no solamente en el de páncreas. Y encima de eso estamos desarrollando una cápsula especial para poder meter esta medicina adentro y que llegue a los tumores más efectivamente. Entonces, tenemos como unos dos años más de proyectos de laboratorio para ya hacer perfeccionar todo eso y determinar si de veras funcionan otros tipos de cáncer. Entonces, necesitamos montar fondos para lograr eso, montar un laboratorio. ¿Cuántos millones, más o menos, es el presupuesto que ocupas? Entre 5 o 10 millones de dólares para poder terminar esto. Y después de eso ya esperemos que alguna compañía farmacéutica se interese y llegara a darnos el resto del apoyo para ya empezar los ensayos humanos y llegar a que eso salga al mercado. ¿Cuál es la mayor satisfacción, Cristian, en todo esto? Bueno, yo creo que es poder saber que una persona de desamparados pueda llegar a un logro así. O sea, con mucho apoyo y con apoyo de mis papás y de familiares y de gente que me ha tratado muy bien también en Estados Unidos es que he logrado llegar a esto. Pero yo creo que hay mucha gente aquí en Costa Rica que es demasiado capaz y a veces ellos mismos se ponen limitaciones y no piensan en salir más adelante. Entonces, de eso es lo que estoy más agradecido. El doctor Marín sueña no solo con prolongar la vida de los enfermos con cáncer de páncreas, sino llegar a hacer lo que nadie ha logrado, convertir su investigación en una cura.